En la división azul, de Baja California, Josué Valenzuela. Combate a 3 rounds de 3 minutos, único olímpico. ...1.88 de estatura. Y estamos en la división de los 80 kilogramos. Es que acá viene el cuadrilátero de Villano de Dicino. Se aguanta Josué Valenzuela. Sabemos que estando en el cuadrilátero, ambos todos pueden suceder. Y esperemos que no sea el caso. ¿De quién es esto? El mío. Es que estaba ahí, por eso lo agarré. Sí, está riendo mucho. ¡ Vicente! ¡Vamos, sos! ¡Vamos, sos! No lo dejemos. ¡Vamos! ¡Vamos, sos! ¡Vamos! ¡Vamos, sos! ¡Vamos, sos! En cuanto a la insola, que él lanzó al cuerpo, ese ancho de derecha En cuanto a la insola, es muy pequeño. Porque ambos salen con el deseo de ganar Aunque así, todavía sin que me está cansado, todo fue imposado En cuanto a la insola, que me quedaron bajando de acá Están un gran poco de gente Están moviéndoles a una distancia Porque tienen esas largas, fuertes y potentes Este mirante, el que se pone en la derecha Que gira, no llega a quedar al boxeador azul ¡Bien! 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 ¡Bien Ante la fortaleza, también es el movimiento de piernas, el movimiento de cintura. Este es el movimiento llano, muy atento. Este es el movimiento llano. ¡Viva! 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 El movimiento de bensales a la derecha, el movimiento esquiva el cuerpo, se suena izquierda, agacha y lanza la mano derecha. También, el movimiento de cintura, el movimiento de cintura, el movimiento de cintura, el movimiento de cintura, el movimiento de cintura. ¡Viva! 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 ¡Gerlín! ¡Gerlín! Muchas gracias. Me están en vivo. Están casi hasta el final. El segundo. El italiano reducido. Debaja que le ponga el segundo. La gran promesa del observo. Aquí está, señor. No te da. 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 Cuidado con este chema. No. 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 no será pasa ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Buenos! ¡No tiene! ¡Nueve, te lo dice Pedrito Baez! El operador de Baja California Ácido, agorante de la cabeza de Rosario, el teléfono ¡No, no, no! Ahora se cambia a guardia izquierda, Miliano y después de funcionar también, afectó y lo hace de la ácida ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! Se realiza la sección en este segundo episodio señores creo que este combate se está dando ... porque estamos viendo mucha gente que está en cubrebocas y nos pueden ... ... ... ... ... ... En el encargo por favor que no se quiten el cubrebocas, atletas y entrenadores. Está haciendo más tiempo en la esquina, es par. Bueno, gracias señores, vámonos con las acciones de tensión. ¡Gracias! 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 Ambos se conectaron con ese rodado de uno derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Este hombre de cinta, es un alimento de Rivera con este gol, del Pedro Castro. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Debe que se ve más fuerte, no venga. Debe que se ve más fuerte, no piense que la fuerza. ¿Vergir? es una distancia enorme, pero no es un golpe largo. ¡Ay, de miércoles! A ver, nuestro equipo da la fuente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando se cubrió la puerta del sur, Emiliano con esta y la pica la cuenta señores, porque bajó de intensidad. Oseo va a la prueba. Y Emiliano subió el poder. ¡Aplausos! 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 Creo que este triunfo se va a hacer un melón, señoras y señores. El último momento, el último round, el último episodio. Tiene esa cuenta de su atención donde lo conecta. Y creo que efectivamente el triunfo con frío, señores, como el café de Valenzuela es un gran boxeador. Así que vamos a esperar el reto especial. ¡Gol! 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 El vencedor por decisión dividida de la esquina roja de Valenzuela, y luego otra en el fin. Buenas pelinas, señores. Ese conteo fue la trunada para revisar un recinto. Personal técnico para este compadre. Árbitro, Rinkgo, juez 1, Juárez, juez 2, Castillo, juez 3, Carolina, juez 4, Bravo, juez 5, Gutiérrez. Ahí fue la clave de la victoria del dos veces campeón nacional, Emiliano Reducindo. Vamos a participar a los dos y el segundo gol que puede jugar en la corte, el tercero fue a Emiliano, el cuarto. Te respetamos y leemos todos sus comentarios señores, todos sus comentarios los leemos a la gestión de que sea alguna, alguna palabra, para que quede grabado, vamos, seguimos con el siguiente combate señores, José Albrecht de Sonora, otra Giovanni Delgadillo, de Baja California. El segundo gol que va en el raíz yéndose adelante, esculpando muy grandes las fueras por un hecho golpe, mientras que nos salta este, el sonorense, yendo por la muerta, por curado, porque aquí es fuerte, hay unos fuertes bombazos. ¡Gracias!